El día de hoy, en horas de la mañana, aproximadamente desde las 11 horas con 30 minutos, se procedió a la detención de un ciudadano, quien bajo una investigación previa, que duró un mes aproximadamente, por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas diligencias investigativas, en coordinación con la Fiscalía, la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia Trata de Personas de Intrafico Elícita a Migrantes, y el HCI Homeland Security Investigations, conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, se realizó el operativo con quienes, dentro de las plataformas que nosotros tenemos acceso, en coordinación con ellos, se pudo determinar la identidad de la persona y la ubicación de la misma, quien estuvo compartiendo a través de las plataformas de redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico, contenido sexual explícito con la utilización de niños, niñas y adolescentes. ¿Estamos hablando de menores de la LTE? Dentro del proceso investigativo, como tal cual se inició en un comienzo, nosotros ya tuvimos acceso a las plataformas donde él estuvo compartiendo este tipo de contenidos. Dentro de las pericias se pudo determinar que dentro de estos videos existían menores de edad, desde los cero años hasta los 17 años que ya constituye un adolescente. ¿Somos dos científicas de la víctima, son ciudadanos cercanos? Dentro de la instrucción fiscal se determinará conjuntamente con Fiscalía para las pericias determinar de dónde son originarios cada uno de los niños y niñas adolescentes y posterior se realizará el acercamiento con las víctimas para poder realizar la atención integral conjuntamente con las autoridades. ¿En dónde se realizó la detención en este caso? La detención se realizó en el sector de Tres Postes. Nosotros ya tuvimos una investigación previa aperturada con Fiscalía donde se determinó todos los elementos de convicción necesarios durante el mes que tuvimos esta diligencia para poder ya realizar la detención de la persona que estuvo realizando este tipo de actividad ilícita. ¿Tal vez algunos países tienen una conexión? Si nosotros, como manifesté anteriormente, trabajamos con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y otras organizaciones no gubernamentales con quienes tenemos acceso a la información necesaria y a su vez compartimos todo tipo de información a su vez para la cooperación internacional y así determinar de dónde son las víctimas para poder que ellos realicen la atención integral a nivel internacional. El modo operandi que realizan estas personas es captar niños y niñas adolescentes a través de las redes sociales donde solicitan fotografías o videos para ganarse la confianza. Por lo general los niños y niñas adolescentes son muy vulnerables para poder mantener una conversación, una relación interactiva a través de las redes. Entonces solicitan una fotografía, empiezan a solicitarle otra, les extorsionan para que sigan enviando más y así obtener este tipo de contenido para poder comercializarlo a nivel internacional, nacional. Si se tiene conocimiento, hay un costo-beneficio ilegal en referencia a este tipo de contenido para ser comercializado a través de las redes. Por lo general se visualiza en el contenido que no solamente son fotografías que pueden estar en su parte de íntima.